... Porque tenemos un comunero de Lugano, de la Comuna 8, que está ya acercado muy gentilmente hasta la mesa. ¿Es así, Guille? Hola, sí, Daniel. Bueno, acá soy con Héctor Wulf, comunero de Lugano. ¿Se lo voy a pasar para que usted le haga la entrevista? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Héctor? Daniel Alumi te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sos comunero desde cuándo? De ahora, del año pasado. Ah. Que ganamos la Comuna. Perfecto. Tuviste un año tranquilo, me imagino, porque no hay ningún problema. Ni en Lugano, ni en la ciudad, ni en el país. Todo tranquilo, ¿no es cierto? No, la verdad que no. La verdad que hoy también un poco triste, un poco indignado, porque recién viniendo para acá nos enteramos que han atropellado una criatura ahí en Eva Perón y Lisandro de la Torre, en un lugar donde hace un reclamo histórico, en un semáforo. Nuestra comuna es una comuna donde tenemos que un poco más segura. La verdad que un poco triste hoy por ese tema, ¿no? A ver, aprovechemos el tema que estás hablando. No hay semáforo en esa esquina. Ustedes, comuncomuneros, ¿a quién le hicieron el reclamo por ese semáforo? Ya, es un reclamo histórico que hay hace un montón de tiempo en esa esquina. Se han hecho varios reclamos, pero no se ha puesto el semáforo. O sea, directamente la ciudad no contesta nada. No, igual que en la salida de Subiría y Piedra Buena, donde también hay muchos chicos que te usan para los colegios que están en el barrio de Piedra Buena, tampoco no hay un semáforo. Al poco pusieron uno por unos reclamos que habían hecho también unos padres, pero porque había problemas de edilicio, y aprovecharon esa situación, hacer los reclamos, como también le pusieron un semáforo, pero faltan en otro lugar de salida del barrio donde salen muchos chicos al colegio, ¿no? La verdad que no se toma, no hay senderos seguros tampoco. Es una problemática cotidiana que pasa no solo en Juárez, no en Soldati. En Soldati no hay senderos seguros. En suma no hay en algunas partes, pero en Soldati... Recién creo que hace dos meses había puertas en una parte, pero no en toda la comuna, ¿no? Y esta criatura que tuvo el accidente hoy, ¿está identificada? Asustió, falleció la... Ah, falleció. Cinco años, sí, sí. ¿Cuántos años tenía, perdón? ¿Qué edad tenía? Cinco años. Cinco años. ¿Y qué fue? ¿Atropelló un auto, un colectivo? Un camión, un camión de Mercado de Hacienda. Ah... ¿Y la criatura que estaba cruzando sola? No, no, te digo la verdad, esto sucedió hace un rato, es lo que a mí me avisaron y nada. Estaban todos los vecinos ahí cruzando la avenida. No estoy bien el tema porque acaba de pasar esto hace dos o tres horas. Repetimos la esquina, ¿dónde fue? Dizandro de la Torre y Eva Perón. Dizandro de la Torre y Eva Perón. Y contanos si en este momento vos tendrías que definir cuál es el principal problema que tiene Lugano. ¿Cuál sería? ¿Sería un problema de semáforos como estábamos hablando ahora? ¿Sería un problema que tiene que ver con la educación, el comienzo de las clases, la salud? ¿Cuál sería el principal problema hoy por hoy? Sí, el principal, si te tengo que nombrar, es la salud, la educación, saber que Lugano todavía no se terminó hace 16 años, ya está construyendo el hospital, no se terminó de construir, para nosotros todavía el centro de salud es un hospital por decreto, que han decretado el tema de la educación. Muchos de nuestro Chile tienen que ir a otras comunes al colegio, la conectividad. Nosotros hemos hecho un aburro muy grande con un montón de compañeros que colaboraron, hemos hecho relevamiento, hemos ido casa por casa, a los chicos que no tenían conectividad, que les gustaba un cargador, que no tenían computador, o simplemente tenían la computadora. Nosotros hemos presentado al gobierno de la ciudad, hasta el día de hoy, esto te estoy hablando hace 4 o 5 meses en pena pandemia, y hasta el día de hoy no hubo la respuesta de entregar un cargador, que no es que tenés que tener mucho dinero, es un cargador, o simplemente reabrir la computadora, ¿no? Hay que hablar de que le dé computadora a los chicos que no tienen. Pero bueno, hicimos el laburo nosotros, que no va a ser la ciudad, arrimaron a nuestros vecinos, tienen las direcciones, tienen los números de teléfono, no los han llamado, no los han convocado, pero bueno, eso es lo que más preocupa, a los vecinos también hay inseguridad, hay mucha inseguridad debido a que también la gente está en una situación muy crítica, ¿no? Y contame, los comuneros, ¿trabajan en forma separada, o trabajan en equipo, se reúnen, hacen presentaciones en conjunto? Sí, sí, trabajamos en conjunto, nosotros desde la puerta de frente de todo, trabajamos en conjunto, a veces también trabajamos con la gente junto por el cambio, cuando resulta alguna problemática, pero sí, nosotros somos una junta, la verdad que siempre tratamos de dotar entre nosotros, justamente, presentando todo lo que sea, lo hacemos en conjunto, porque es como tiene que ser, ¿no? Correcto. Nosotros somos y trabajamos de esa manera. Y el Consejo Consultivo, ¿funciona en Lugano? Sí, la verdad es que por el año de pandemia que tuvimos, fue un año muy complejo, no tuvimos mucha estancia de juntarnos, porque estuvimos abocados el 100%, usted sabe que acá en la Comuna 8 es la comuna que tiene el 60-70% de villas y barros populares, y la verdad es que nosotros tuvimos abocados totalmente el 100% a esa problemática, tanto en lo sanitario como en lo alimentario, ¿no? Fue un año que estuvimos junto a la URO, porque nosotros tuvimos entre 250 y 300 compañeros, coordinados en muchos barrios, para asistir a los alimentarios, a los contactos estrechos, ahí vamos a los hospitales a llevarle cosas a nuestros vecinos, porque a veces parece una cosa de loco. Yo tuve que ir a tres hospitales diferentes a ayudarnos al clínico, porque en la pandemia, y la verdad que no lo podemos ver, tuvimos que ir a buscar vecinos en Chile, porque no le decían que si daba negativo, tenían que volver a la casa, y no lo iban a traer, no tenían una suba, no tenían forma de venir, desde eso hasta, no sé, hasta botarle un termómetro, pero la verdad que fue muy complicado el tema de la pandemia, porque el gobierno de la ciudad siempre se lleva atrás de la necesidad, porque no comprende mucha lógica que pasa en el territorio, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho Héctor, y para lo que necesiten, nuestro programa siempre está al servicio de las comunas y sus comuneros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, bueno, para... Gracias. 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 Gracias.